Sí, bueno, el pimiento Aristóteles, este, lo sembramos acá en Pozá, por su buen rendimiento y tiene una, unas características buenas, este, que sí reporta lo, lo que tenemos, lo proyectado. Bueno, le cosechamos unos 5 a 6 frutos por planta y nos, en su producción es de 55 a 67 toneladas por hectárea. Sí, es una planta sana, muy uniforme y por ese motivo lo sembramos acá en Pozá.